o sea que marcamos la mitad de la espalda mitad de espalda trazamos una línea escuadrando la perfectamente hacia la mitad de la espalda trazamos esa línea y sobre la sisa vamos a marcar un centímetro de cada lado o hasta uno y medio y ese centímetro o un y medio se unen a terminar hasta la hasta el centro de la pinza se corta en tela corazones es que no nos va a alcanzar la grabación se la voy a seguir rapidito como acomodamos aquí nuestro trazo ya está la pinza de corazones a esa es nuestra pinza para las que tenemos jorobita hay personas adultas ya que están muy encorvaditas entonces esa pinza les es muy práctica para ellas aquí ya está el trazo marcamos nuestra que viejitas nuestra costura que es uno me voy a dar prisa porque ya no va a alcanzar para grabárselos y y ya que tenemos el corte pasamos nuestras pinzas es lo que se va a hacer un calca abajo y un calca arriba y pasamos la pinza en la tela para poderla elaborar y el volumen ustedes mismas lo van a ver queda en el centro ya están las pinzas pasaditas ya están miren miren así les va a quedar entonces cuando yo la hago en breve que esté el hilito una vez de este hilito hijo ya no me alcanzó pues aquí con este aunque no quede bien hecho agarramos y ganamos la pinza puede ser de mitad hacia atrás y mitad y mitad sí entonces fíjense lo que hace esta pinza que les da volumen le da volumen a la espalda se las estoy llevando rápido porque ya me dicen que se va a terminar bueno híjole les digo que las prisas no son buenas hagamos de cuenta preciosas que ya la hilvan toda la pinza sí toda la pinza chiquito 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 y al voltear fíjense lo que hace la pinza este hay acá se me salió esto achica la sisa la sisa no hay problema porque se les se le baja maciza y aquí nos va a quedar un volumen para la jorobita aquí porque lo que estamos achicando es por dentro de de la sisa a terminar en en nada entonces hace este hace este volumen hace esto boludo en el centro y se recoge más aquí aquí no hay problema porque yo lo que le le bajé aquí se lo bajo aquí en la sisa y agrando mi sisa si se entiende si si no cualquier duda me hablan por favorcito y aquí dobladilla hemos todo para que quede bien terminada nuestras pinzas y esas son todas las pinzas corazones ahorita les voy a dar sus instrucciones más completas bueno corazoncitos me dieron otro poquito de tiempo vean cómo queda ya cocido se cose en máquina se desprende el hilvan y vean aquí a lo mejor no lo alcanzan a ver muy bien pero por ejemplo si yo lo pongo aquí se nota luego lo que la sisa se achicó y aquí creció ese es el volumen para la jorobita de la persona ahora no hay ningún problema cuánto le quitamos aquí dos pues le bajo dos aquí en la sisa y la sisa vuelve a quedar exactamente ya a su medida si se entiende y entonces ya queda en la pinza para espalda especial con jorobita sí bueno hasta la próxima